Cambien por el momento Ahorita las gracias A ver que no hay nada Uyuyuy, ahí viene Chuy Que tal, que tal gente bonita de Laredo, como estamos Y su amigo Chuy Garza Gracias, y hoy también venimos con Camila Garza, salud a toda la gente bonita, que estamos bien contentos el día de ayer que nos dijeron, otra vez vamos a saludar a la gente bonita de Laredo Bueno, se lo ponemos aquí, Camila, para que estamos Saludos a toda la gente bonita para los que no me conocen, soy Chuy Garza, para los que ya me conocen, soy Chuy Garza, Camila, Camila me acompaña, es la que todos los videos nos acompaña, videos de Real Estate, videos de Garza Venturas, estamos en las redes sociales como Chuy Garza Real Estate, en TikTok, en YouTube, en Facebook, y aparte tenemos lo que son clasificados de Areo Tegas, lo que se les ofrezca clasificados de Areo Tegas, ahí también estamos, estamos como bienes raíces y clasificados, pero bueno, nada más quería saludarlos, aprovechar para saludarlos en esta tarde de hoy, y pues agradecer a toda la gente bonita que nos acompañó, también a Hugo y a toda la gente, todos los organizadores que, pues gracias a él, vienen bastante negocio local, porque como les digo, yo soy nacido en Monterrey, pero adoptado en Areo, ya me he conocido de Areo, gracias a Dios, el negocio y todo aquí, saludos a los de Cherno Comercio, a los de Cámara de Comercio, que somos parte también de Cámara de Comercio, invitado a todos los negocios locales, que se unan también a la Cámara de Comercio, es muy padre, y es bonito que Laredo sigue creciendo, Laredo, bueno, estoy enamorado de Laredo, digo, quiero mucho Monterrey, porque ahí nací, pero Laredo me adoptó, y pues ya me he conseguido de acá, yo soy, en el lugar de decir, ni de acá ni de allá, yo me he conseguido de allá y de acá, porque le voy a los tigres, pero también le voy a los tecos, igual que Camila, ¿verdad Camila? ¿Hay unas palabras que quieran decir a la gente? ¿Qué es lo que quieran decir? Queremos que Dios y que Pocatech hizo sí. ¿Sale? Que van a escribir, claro que sí. Y bueno, vamos a cantar una cancioncita, no nos queremos quitar mucho tiempo, tenemos una canción ahí que, pues, se nos ocurrió hacer una canción, algo de Real Estate, porque también nos gusta cantar, éramos parte de Chuy Garza y los sujetos, luego de YNQ, y tenemos, ahí tenemos varias facetas, ¿verdad? Pero bueno, así nos gusta la cancion, esperando que nos apoyen ahí, y yo así, suéltame a un tiro, ahí va la cancion, y esto dice, así, y Camila me va a ayudar a bailar, ¿verdad? Y dice, a ver si se lo miente, eh, eh, eh. So. En la vuelta, en la vuelta, así. So. ¡Vamos! Ahora el segmento es, ¡Sup! 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 ¡Vince! ¡Vince, Camila! 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 ¡Vince! ¡Vince, Camila! 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 ¡Vince, Camila!